Sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a dar el siguiente paso a la programación por bloques. Actualmente estamos programando todas las escuelas con Scratch y voy a darle una pincelada para ver ese siguiente nivel de programación con Snap. Ambas herramientas son muy parecidas y lo que voy a hacer es en Snap ver una posibilidad que puede ser didácticamente muy clara. Para hacer este ejemplo lo que voy a hacer es programar un cuadrado centrado dentro de los ejes de Snap. Quiere decir ir a una esquina, luego se desplazará, girará, se desplazará, girará, se desplazará, girará, se desplazará y girará. Y ese será el cuadrado que tendrán que hacer los alumnos. Ahora lo que voy a hacer es verla didácticamente cómo poner una solución y quitársela. Dos opciones para alumnos que se acaban de iniciar o alumnos que son un poco más avanzados. Vamos con el tutorial. Voy a hacer un truco en Snap para todos los que se inician en esta plataforma. Aquí tenemos cantidad de bloques que se pueden adaptar. Y ahora yo quiero que los alumnos en principio me hagan un cuadrado. Para ello cuando pulse bandera verde lo que voy a hacer es hacer un movimiento que va a girar 90 grados, va a avanzar 100 y esto lo va a repetir. Como quiero que el cuadrado lo haga centrado le voy a poner que vaya en una posición inicial y esa posición inicial va a ser el menos 50, 50 y ahí tendría el cuadrado. Ahora lo voy a representar, bajar el lápiz, subir lápiz y borrar todo al principio. Pues este es el programa que quiero que los alumnos hagan. Si ahora le doy me hace un cuadrado. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que os digo que aquí hay gran cantidad de bloques y quiero simplificarlo para los alumnos. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy al menú y voy a generar puzzle. Al general puzzle me ha simplificado todos, 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 todos los bloques y me ha dejado los bloques necesarios y me ha quitado el programa que yo tenía. Voy a darles un comentario donde le voy a poner la descripción de la tarea. Bienvenidos. En esta ventana tienes que añadir los bloques de la izquierda. Utiliza todos los bloques. ¿Por qué? Porque me han dado el bloque repetir. Para construir un cuadrado de la imagen de tu derecha está centrado 100 por 100 pasos. Cuando lo tengas dale clic y mira la solución programada que tiene que salir exactamente esto. Ya estaría. Esto se lo puedo pasar a los alumnos. Opción 1. Se lo paso a los alumnos y en principio aquí, botón derecho, extraer solución, me sale un sprite nuevo con la solución. Con lo cual tienen los bloques simplificados y para unos alumnos principiantes aquí estaría la solución. Habría que indicarles extraer solución en el sprite original. Pero ahora voy a eliminar este que es el que tiene la solución. Y ahora voy a decirle eliminar solución. Y ahora ya no hay solución. Que en principio lo guardaría. Lo llamaría enunciado para los alumnos de Snap. Lo guardaría. Y ya lo tengo. Y para pasarlo a los alumnos. Daría aquí. Exportar proyecto. Lo guardaría. Y se lo podría pasar a los alumnos. O iría aquí a mi cuenta. Vería mis proyectos. El enunciado para los alumnos. Compartiría. Lo editaría. Le pegaría una descripción. Le pegaría esa descripción en notas. Y pues ahora en la página principal tendría aquí el proyecto de los alumnos. Si ahora voy como alumno y voy a la dirección que les compartiré. Les va a salir mi proyecto. Y en principio podrían ver el código que tendrían que usar. Y con ese link tengo lo que es el enunciado y lo que es los bloques simplificados sin la solución. Un ejercicio listo para aplicar en clase. Además de trabajar con esta opción de puzles que simplifica lo que son los bloques. Podemos trabajar con datos en Snap. Quiere decirle podemos meter grandes cantidades de datos y analizarlas como tablas, vectores o matrices. Tiene más opciones que las básicas que teníamos con Scratch. Así que espero haberos ilustrado un poquito más allá de la programación básica con Scratch. Y que con este nuevo programa Snap podáis hacer nuevos proyectos de más nivel. Nos vemos en el siguiente vídeo.